Hola, ¿cómo andan? Acá les habla Stoyanov y bueno, la verdad que el recuerdo y el cariño enorme que tengo de toda la afición de Pañoños es muy grande, le tengo un cariño enorme y bueno, ojalá que muy pronto nos veremos, voy a estar por ahí por Grecia, así que les mando un beso grande y arriba Pañoño.